Jesús N. lleva un año cuatro meses encerrado en el penal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. En 60 días pasó de testigo a indiciado en el asesinato del periodista Carlos Domínguez. Su esperanza está puesto en el juicio a celebrarse este 31 de julio. Ahí espera se demuestre su inocencia. Pues justicia, que sea justicia, que lo deje libre porque él no es ningún asesino. Eso es lo que yo pediría para mi hijo. Nunca habíamos estado en un lugar así y vamos a visitar a mi hermano y como quiera es algo para nosotros. Es como otro mundo. La otra vez vi que el hijo del señor Carlos Domínguez está acusando a mi hermano, lo está acusando de asesino. Yo nada más quiero decirle que mi hermano no es un asesino. Antes de su detención por agentes ministeriales, ocurrida a finales del mes de marzo, Jesús estudiaba y trabajaba. Es que nosotros nada más nos habló que estaba detenido, que lo habían golpeado y nos dejamos ir ahí en el lugar donde estaba. Y ya de ahí se lo llevaron al penal. Nos dijo que le habían puesto una bolsa y le habían pegado. El 13 de enero de 2018, día del asesinato de Carlos Domínguez, Jesús y su pareja, el periodista Luis N., fueron a desayunar a una cafetería, estacionaron su carro y bajaron de él. Frente a la misma, se encontraba el periodista, quien estaba dentro de su auto, acompañado de su nuera y su nieto. Según consta en la declaración inicial de la nuera, del hoyo exciso, los acusados solo pasaron frente al automóvil de su suegro. Jesús y Luis, después de desayunar, acudieron a cubrir una manifestación y posteriormente llegaron al lugar donde había sido atacado Carlos Domínguez. Dentro de las investigaciones, fueron citados por las autoridades, así como otros periodistas, entre ellos Gabriel Garza Flores, para que declararan en torno a lo que vieron el día del hecho. Los periodistas están en Nuevo Laredo. El señor Gabriel Garza falleció lamentablemente dentro de prisión por falta de atención médica. Él tenía un padecimiento del corazón y era diabético. El representante de los periodistas detalla que la acusación está fundamentada solo en los bichos de la nuera, de unas llamadas telefónicas que la procuraduría relacionó, revisando el teléfono del oxiso y de Gabriel Garza. Tuvieron acceso a las llamadas que habían tenido, entonces relacionaron por ahí llamadas. Carlos Domínguez solamente tuvo una llamada de los tres que son nuestros representados, nada más con uno, que era el señor Gabriel, pero porque ellos tenían ya relación laboral desde más de 20 años. Asimismo declaró que el proceso ha sido lento y el caso irregular. No hay una prueba jurídica que determine que entre los seis se pusieron de acuerdo para cometer el homicidio o que hubo un pago entre ellos o que se citaron personalmente en algún momento o que entablaron comunicación por algún medio. No la hay. Otra inconsistencia del caso es que la nuera del periodista ha ido cambiando sus declaraciones hasta en nueve ocasiones y en cada una la firma es distinta, por lo que se solicitará un examen grafológico. Toda la investigación se sustenta en el dicho de la testigo sobreviviente y de haber alterado ese mismo testimonio hasta nueve ocasiones. La nuera, testigo del asesinato de su suegro, declaró que las tres personas que participaron llevaban pasamontañas, por lo que no pudo reconocer a ninguno. Existe otra carpeta que fue la que se dio a conocer en este espacio de Notimex que es la número 151 diagonal 2018 y en esa carpeta un agente investigador encuentra que en un hecho diferente ocurrido el 21 de febrero, en un enfrentamiento con la autoridad fallecen dos personas y el vehículo es muy similar al utilizado en el homicidio del señor Domínguez y aparte encuentran un cuchillo y encuentran dos pasamontañas que serían suficiente evidencia para investigar su relación con el homicidio del señor Domínguez pero que la fiscalía deliberadamente desechó y no ha querido admitir como prueba o como línea de investigación. Respecto al expediente, la defensa ha decidido exponer este punto en el juicio y además solicitó la presencia del policía investigador, del agente del Ministerio Público así como de la nuera. Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo señala que el caso está lleno de irregularidades como el hecho de que los detenidos fueron sometidos a tortura para declararse culpables. Quiero hacer un mensaje al gobernador de Tamaulipas a Francisco Javier García Cabeza de Abaca me parece que está a tiempo de reconsiderar esta detención arbitraria me parece que está a tiempo de hacer justicia liberando a todas las personas detenidas principalmente a nuestros representados a los periodistas Luis Valtierra y Juan Jesús Zúñiga que limpie la memoria de Gabriel Garza y que permita al señor Rodolfo Cantú regresar con su familia a sus actividades normales. Aseguró que la detención de los periodistas y el empresario tienen como fin terminar la carrera política del exalcalde panista Carlos Cantú Rosas enemigo político del gobernador ya que el empresario detenido es familiar por parte de su esposa. También responsabilizar al gobierno de Tamaulipas particularmente al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Abaca de lo que nos pudiera suceder al abogado a los familiares de los detenidos y a un servidor de aquí el 31 de julio y posteriormente. ¿Por qué? Porque en esta lucha por la verdad estamos expuestos a todo tipo de amenazas a todo tipo de riesgos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver este video!